¿Qué consejos poderosos pueden recibir los emprendedores para ser más felices y exitosos? Pues esa pregunta se la formulamos a varios expertos internacionales en un evento que se realizó en la ciudad de Medellín, el BT Proden, y miremos qué fue lo que nos respondieron. ¿Qué consejos poderosos pueden recibir los emprendedores para ser más felices? El emprendedor es meterse en el mundo de los negocios y el mundo de los negocios es sinónimo de competencia, por lo tanto aquellos que exhiban mejor rendimiento, que cumplan con sus promesas y por sobre todo se dediquen y tengan mucho esfuerzo desplegado en su emprendimiento van a conseguir el éxito. ¿Qué consejos poderosos pueden recibir los emprendedores para ser más felices? ¿Qué consejos poderosos pueden recibir los emprendedores para ser más felices? Bueno, cuando un emprendedor se presenta a una incubadora, lo primero que tiene que tener en cuenta es que esa incubadora sí pueda solucionarla y acompañarlo en esos retos que él tiene que superar. Necesita que haya de verdad una química, un match, porque las incubadoras son aquellos que te van a acompañar durante todo el proceso, son mucho más que socios, son en realidad acompañamientos estratégicos en el camino de la solución de tus inconvenientes y problemas. Es muy importante que tengas claro si hay áreas verticales que te interesan mucho más, cuáles son sus alianzas, sus redes de contacto y sobre todo cuáles son esos contratos o convenios que tú vas a suscribir con ellos, cuáles son tus responsabilidades, las responsabilidades de la incubadora, tus compromisos y los compromisos de ellos. Nosotros estamos observando y estamos viendo muchas startups y muchos emprendimientos que sí están haciendo aplicaciones que solucionan algunos puntos de dolor, sin embargo, ahorita la tendencia en el mundo, la tendencia tecnológica ha evolucionado bastante, se ha sofisticado y necesitamos hacer más proyectos que utilicen la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, el internet de las cosas, exploren con tecnología de punta, de vanguardia. No se queden en la capa solamente de una aplicación que soluciona algo puntual, sino que agreguen mucho valor y estoy seguro que aquí en Latinoamérica hay mucho talento, se están formando muchas personas en las universidades y de ahí tienen que salir esos proyectos que nos diferencien en la región y que ataquen nuestros problemas de la región. Que hoy día están en la dura lucha y con el gran desafío de hacer crecer su empresa, los invito a seguir adelante con su empresa, les aconsejo buscar siempre gente con más experiencia, emprendedores o empresarios que ya transitaron un camino de hacer crecer una empresa mucho más grande de lo que tienen y que sigan soñando en grande, pero con los pies en la tierra, que sueñen en grande, que salgan a buscar y consolidar esa empresa, pero siempre busquen apoyo y rodeense de la mejor gente que puedan para que los acompañen a este mundo y puedan al final consolidar su negocio. Nosotros trabajamos con emprendedores de impacto social y ambiental y algo que les diríamos a los emprendedores con los que trabajamos o quieren trabajar con New Ventures es que realmente seleccionen muy bien a la incubadora o aceleradora con la que quieren trabajar, porque las aceleradoras quieren trabajar con ustedes y ustedes deberían encontrar la que les pueda aportar más beneficios a ustedes, ya sea la red de contactos de corporativos, de otros emprendedores, las mentorías que les pueden dar o las ofertas que tienen con sus programas, realmente seleccionen bien la incubadora con la que quieran compartir experiencias y eso les ayudará para que puedan fortalecer su empresa de la forma más efectiva. Bueno, ¿y qué es el PRODEM? Vamos a preguntarle a Hugo Cantis, que él nos explique de qué se trata. PRODEM es un centro de pensamiento para la acción, que en base a investigaciones y asistencia técnica, trabaja apoyando a gobiernos y otros actores del ecosistema para que a los emprendedores les vaya mejor y que nazcan muchos más y mejores emprendedores. En ese marco realizamos cada año un encuentro anual que es el ST PRODEM, donde congregamos a los distintos ecosistemas, a los profesionales que trabajan en distintas áreas de los ecosistemas de toda América Latina para aprender juntos de las propias experiencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Pero que una y otra cosa nos ayudan a aprender y entonces poder entre todos salir de una semana de trabajo fortalecidos para ayudar a que a nuestros emprendedores y a nuestros ecosistemas les vaya mucho mejor. Y durante esta semana tenemos gente de universidades, de incubadoras, de gobiernos, del mundo de la inversión, de las grandes corporaciones que están empezando a trabajar con los emprendedores para ver cómo desde los distintos lugares y articuladamente se puede hacer mucho mejor lo que se está haciendo. La realidad es que en América Latina hay diversidad entre países. Yo siempre uso una metáfora futbolística. Nosotros elaboramos un índice que nos permite conocer el estado de estas condiciones para el emprendimiento en América Latina, en los distintos países. Y cuando nos vemos a nivel internacional, si esto fuera un campeonato de fútbol, estaríamos de mitad de tabla para abajo. Si fuéramos a mirarnos como la Copa América, el primer lugar en el ranking lo tiene Chile, el segundo lo acaba de ocupar Argentina, que estaba muy rezagada. Colombia está entre los primeros cinco. Entonces vemos ahí que de todas maneras entre los que lideran y los que están más rezagados hay una brecha muy importante. ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor? Bueno, tenemos algunos ingredientes que pueden ser interesantes, como es el hecho de que en algunos países las condiciones de la demanda han estado dinámicas durante varios años y eso naturalmente incide positivamente sobre las oportunidades. En algunos países ya hay una cultura más avanzada en términos de emprendimiento, pero tenemos debilidades también muy fuertes en lo que tiene que ver con la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación, lo que es el capital social, esa base de confianza que es tan imprescindible para tejer redes de contacto, que es fundamental para los emprendedores, el financiamiento, los negocios ya existentes, la estructura empresarial, las grandes empresas que no conectan con los emprendimientos y que ahora en un nuevo estudio estamos viendo que esto está empezando a suceder de una manera más importante. Entonces ahí hay un territorio muy fuerte que no puede desconocer también que necesitamos hacer mucho para tener un capital humano emprendedor más potente también. Como siempre, Negocios en tu Mundo presente en los grandes eventos de negocios a nivel internacional, esta vez desde Plaza Mayor Medellín en el BT Proden. Nos vemos en el próximo cubrimiento.